Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arkayo y os traigo una guía sobre este Assassin's Creed Valhalla como conseguir esta espada larga carolingia que estamos viendo ahora mismo en pantalla un arma super recomendada si acabáis de llegar a Inglaterra y queréis tener un buen arma para empezar a repartir amorcillo por aquí, la verdad que es un pedazo de mandoble me recuerda al de Ned Stark, no sé por qué llamarme loco pero está muy chulo, vamos a ver esas stats antes de ver la localización por aquí tenemos las stats, 71 de ataque, mucho ojo cuidado y sin mejorar velocidad 41, aturdir 43, probabilidad de crítico 47 y un peso de 18 ¿Qué tenemos en las ventajas? Aumentar tu daño crítico tras un remate una acumulación de 5 veces y durante 10 segundillos, vale family también tenemos una bonificación de 20 de daño crítico, vale está bastante bien ese más 4 más el 20 de daño crítico que está realmente muy cheto family, os voy a enseñar la localización, es muy sencillo, es simplemente una pequeña fortificación de enemigos así que sin mayor problema nos vamos a ello family vale family, vámonos con ello, vamos a ver la localización de esta espada larga carolingia tendremos que ir hasta la anglia oriental, tiene un level de 55 así que para los que vais empezando como ya os digo, igual es demasiado level pillarla en chigilo como hemos hecho nosotros muchas otras veces la armadura está justo aquí en el bosque de Theophore, vais hasta la atalaya en la que estoy yo ahora mismo y marcamos por aquí la armadura simplemente tendréis que llegar hasta allá, acabar con todos los enemigos que veáis son enemigos de esos level, de un level 55 así que tener cuidadillo si estáis por debajo, intentar cogerla con chigilo si ya estáis en niveles más altos, ir como yo, los metáis a todos y a seguir familia, poquilla cosa más la arma está muy bien como os digo para cuando llegáis a Inglaterra y poquilla cosa más, familia darle un pedacito de like un pedazo de comentario por ahí como siempre ya lo sabéis que por mi parte es un auténtico placer nos vemos, nos hablamos, chao en tren que tiene que caer ¡Hora de morir! ¡Sé mis ojos sin In! ¡Sé mis ojos sin In!